Hermano, me preguntan si la brujería funciona. Por supuesto que funciona. Claro, claro que funciona. Los brujos, los santeros te pueden hacer daño. Sí, te pueden hacer brujería para que te vaya mal en el trabajo, para que te vaya mal en tu matrimonio, con tu familia, para que no prospere tu negocio. Claro que te pueden hacer brujería. Y mucha gente dice, bueno, pero ¿cómo es posible si Dios existe? ¿Por qué me puede afectar esa brujería? Si Dios existe, claro que Dios existe. Dios nuestro Señor está para protegernos. Pero ¿le pides ayuda? ¿Haces un Padre Nuestro? ¿Haces un Ave María? Ah, ¿verdad? Esa es la diferencia. Que los discípulos de Satanás van así, con Satanás, de la mano, de la mano. No se sueltan para hacer sus techorías y hacer sus brujerías. Sin embargo, nosotros, ¿qué? Los católicos, se les olvida ser un Ave María, se les olvida ser un Padre Nuestro, se les olvida encomendar su trabajo a la Virgen María, persinarse antes de comer, persinarse antes de salir a trabajar, persinarse a levantarse. Dios mío, soy todo tuyo. Dios mío, soy todo tuyo. Protégeme de la mano con nuestra Santísima Virgen. ¿Cuándo dices eso? ¿Cuándo dices eso? Y entonces se quejan de que les afecta la brujería. Y entonces, ¿Dios dónde está? Pero ¿cuándo lo llamaste? Pues llámalo, llámalo y dile que te proteja. Dios mío, ayúdame. Ayúdame, échame la mano. Pero dile, pídeselo hermano. Porque te olvidas de Dios Nuestro Señor y quieres que te proteja. Dios nos da el libre albedrío. Si tú quieres que Dios te proteja, pídeselo, pídeselo. ¿Sí? Vete de la mano con nuestra Santísima Virgen. Vete de la mano de Dios Nuestro Señor. Pero pídele su protección. Asiste a misa. Verás la diferencia. Ahí ya no te llega la brujería. ¿Por qué? Porque vas de la mano con nuestra Santísima Virgen y con Dios Nuestro Señor. Sígueme para más.